Y esa no hace suerte, cuando me empujas con violencia, tú te levantas como el águila, porque Dios tiene planes grandes para contigo, Iglesia. Aunque me empuje con violencia, yo me adoraré, aunque me critique, yo me adoraré a la tuya. Oh, cada día seré mejor, Señor, cada día te adoraré, cada día te adoraré, haciendo un fuerte medio del Señor, que eres mi Señor, yo te veré en ti, Señor. Cantarás conmigo. Amén. 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 Yo te adoraré Y me empujaron con violencia Y en el camino otro vez Pero no me mostraré Solo tu nombre adoraré La calma más aumentará También aumentará mi fe Y no me detendré Solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel Por eso hoy te adoraré En la prueba te adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel Por eso hoy te adoraré Aleluya Y me empujaron con violencia Y en el camino otro vez Y en el dolor te adoraré Y en el dolor te adoraré Y en el dolor te adoraré Solo tu nombre adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel Por eso hoy te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo 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 te adoraré Aunque me empujere, por mi oración yo Adoraré, adoraré, adoraré yo Yo te adoraré, yo te adoraré Yo te adoraré, yo te adoraré Yo te adoraré, yo, yo te adoraré Yo te adoraré, yo te adoraré Yo te adoraré, Señor Porque yo he entendido quién eres tú, Señor Tú eres el Dios de gloria Y yo he aprendido a adorarte en la prueba En mi enfermedad, en mi dolor Tú siempre estás con el Señor Tú eres fiel, Padre Hoy yo te pido, Señor Te adoraré